Esta es la creación divina. Con sus montañas y valles, sus mares imponentes e islas exuberantes. Frente a tantos lugares magníficos en los que cualquiera desearía estar, Dios eligió otro lugar para preparar a sus siervos. El desierto. Región árida de tierra seca e inhabitable, con peligros inminentes y temperaturas extremas. Sí, en este lugar Dios nos prepara para hacernos más fuertes. Abraham, Moisés, los hijos de Israel y el propio Señor Jesús tuvieron que atravesarlo. El desierto es la universidad del Espíritu Santo. En él no hay comida, ni agua o sombra. Pero fue en el desierto que el pueblo de Israel aprendió que su sustento provenía del Altísimo. Moisés vio más de Dios en el desierto que en el palacio del faraón. Ni el propio Hijo de Dios pudo huir de él, pero fue ahí que durante cuarenta días se preparó para su misión en la tierra. Ya sea el desierto físico o espiritual, cuando somos llevados por el Espíritu Santo a él, con seguridad Dios quiere hablar algo con nosotros, pues a veces el ruido de la ciudad y el sinfín de distracciones nos impiden escuchar su voz. Y es necesario el silencio ensordecedor del desierto para prestarle atención a lo que él desea mostrar. No son las teorías y estudios los que le enseñarán a ser fuerte. En la práctica, es en el calor de la batalla que somos formados. La mayoría de los cristianos solo desea ser conducido a las aguas tranquilas. Pero usted necesita saber que las luchas son permitidas por Dios para que haya madurez espiritual y desarrollo de la fe. En el desierto, somos preparados para situaciones mayores y mejores. Y también descubrimos quiénes somos. Al principio no entendemos el porqué de todo esto, pero después nos damos cuenta de cuán esencial fue para nuestro desarrollo. Por extraño que parezca, nuestras mayores experiencias con Dios son en este lugar, ya que allí aprendemos a depender únicamente de Él. Pero recuerde, al final del desierto estaba la tierra prometida. Que pasados los cuarenta días de Jesús en este lugar, los ángeles vinieron y lo sirvieron. Si usted en este momento está atravesando un desierto, aférrese a la palabra de Dios. Pues este va a pasar, y al final de todo esto usted estará listo para las cosas grandes que Dios reservó para aquellos que lo aman. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un saludo de Dios. Gracias por ver el video